Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar a continuación más imágenes de Transformers Masterpiece MPG-01 Chouki y bueno, figura que corre de parte de la marca Takaratomi y también de la marca Hasbro recordemos que Hasbro está a cargo de Transformers en todo el mundo salvo en Japón que como yo ya dije, Takaratomi es el representante oficial de Transformers en Japón y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Chouki junto con otras figuras Masterpiece como por ejemplo Hound, Arcee, Nightbird, Starscream, Ironhide, Ratchet y Optimus precisamente y bueno, acá podemos ver el modo robot en la mano de una persona a este Chouki y bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Chouki que es un tren bala los trenes de velocidad típico de Japón que son normalmente trenes interurbanos en ese país y podemos ver que está en su base que como todos sabemos es una vía de tren y podemos ver ahí el escudo de Raiden y acá el resto de algunos de sus accesorios bueno, acá podemos ver en primer plano la cara de este Chouki precisamente bueno, y acá podemos ver la mano de esta persona sosteniendo el modo alterno de este Chouki y podemos ver que se ve desde arriba esta figura bueno, y acá podemos verlo en su modo robot precisamente puesto en una mesa bueno, y acá podemos ver a Chouki bueno, podemos verlo aquí transformado en su modo robot dentro de un empaque de plástico junto a sus accesorios y su base bueno, y acá podemos ver desde el costado izquierdo a este Chouki bueno, y acá podemos ver desde abajo como es esta misma figura bueno, y acá podemos ver el proceso de transformación de esta figura bueno, y acá podemos ver la nariz de su modo alterno precisamente bueno, y acá podemos ver a esta persona sosteniendo a este Chouki en su modo alterno en su modo tren, el cual, el cual está, se ve desde el costado izquierdo y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao